que sí chicas bienvenidos a mi canal y mirar me acaban de traer este fénix que es legendario o sea mirarlo o sea me encanta porque es súper grande mirar y bueno antes cuando estaban ya poniendo casi los huevos estaba ahí arriba del carter y dije que no me gustaba tanto pues porque a ver en el carter al lado del carter se ve así un poco como así que no me gustaba pero ahora me gusta más porque bueno cuando lo tienes tú te gusta más y bueno mirar cómo es y lo mejor es que es legendario y ya tengo el fénix el gold horn tengo también el mejor también tengo este sasquatch que me encanta o sea mirar qué mono me encanta después tengo el kirin y por último tengo el wolpertinger que también me gusta pero bueno lo mejor es que tengo los dos legendarios y lo cambié esto todo bueno cambié el fénix por una rata rai o sea una rata montable ahora os lo enseño ver está bueno y di también un caballito de mar así de regalo porque tenía tres y bueno pues por eso y bueno este es el trade puede que algunos digan que es mal trade pero para mí es buen trade porque yo estaba tradeando la rata de oro montable y no me estaban dando casi nada bueno o sea lo máximo que me daban es como un wright peacock y bueno cosas así pero no me gustaba y lo traje por un fénix y bueno pues este es el trade a mí me encanta el trade pero bueno no sé cómo le va a gustar a otros pero bueno lo mejor es que tengo los dos legendarios ya así que eso significa que esperar nuevos vídeos donde voy a estar trajeando en un vídeo el gold horn y él y en otro vídeo voy a estar trajeando bueno voy a estar viendo ofertas por el fénix legendario y por el gold horn legendario así que esperar esos dos vídeos y también quiero deciros que haberte aquí tengo otra cuenta bueno ya la tuve hace mucho que es la cuenta que está en mi ordenador y ahí he comprado tres huevos míticos y ahora me he comprado uno más y lo he pasado al ordenador para abrirlo después y ahora voy a estar cuidando cuidando al fénix para que me den dinero y me compré otro así voy a tener cinco huevos y lo bueno lo voy a pasar al ordenador y esos cinco huevos los voy a abrir en el ordenador y ya puede que esos cinco pets que me toquen los paso aquí a esta cuenta que tengo ahora mismo o puede que me los deje ahí los pets pero bueno os voy a decir cuáles me tocaron y eso o si queréis que haga un vídeo donde los abra me lo podéis poner en los comentarios pero bueno yo creo que lo voy a abrir ya en el ordenador y después os digo que pets me han tocado y si me ha tocado un legendario y también quería deciros que el fénix es súper grande o sea mirar qué grande es como de tamaño de mi personaje es súper grande y si le das más la poción de que los pets se hagan grandes se hacen más grande que todo el mapa mirar es súper bonito me encanta y es como y no sé si lo has visto cómo va a ser de neón y de mega neón ahora os lo enseño el otro día me di cuenta cómo puedo ver los pets mega neón y neón por aquí lo puedo ver a ver mirar el gold horn en neón va a ser como así no sé si lo veis ahora que se ponga que nos mira a nosotros como que tiene de neón los reno los estos los cuernitos y sus pies y de mega neón pues es de todos los colores vale así de todos los colores y el fénix de neón y mega neón me encanta pero más de neón o sea mirarlo de neón mirar de neón o sea cambia de color entero mirar aquí está como así de naranja y amarillo y aquí cambia se pone azul clarito y azul oscuro y así es como es de mega neón o sea cambia entero pero me encanta más el neón porque mirar o sea súper bonito de neón así que bueno puede que lo haga neón si consigo tres más no lo sé y bueno hasta aquí nuestro vídeo de hoy si te ha gustado dale a like suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao